25 increíbles curiosidades de la Guerra de Vietnam que te sorprenderán. La de Vietnam ha sido la guerra más traumática en la historia de Estados Unidos. Este conflicto, que se desarrolló entre 1955 y 1975, con intervención armada directa estadounidense desde 1964, dividió al país. Por un lado, estaban los que opinaban que había que detener la expansión del comunismo en el mundo, y por el otro, los que pensaban que no tenía sentido que miles de jóvenes estadounidenses muriesen en las selvas vietnamitas. Al final, la opinión pública mayoritaria contra la guerra forzó su finalización, no sin antes acabar con la vida de más de 3.3 millones de vietnamitas, incluyendo la población civil y de más de 58.000 jóvenes combatientes estadounidenses. La Guerra de Vietnam está llena de mitos, falsas percepciones y acontecimientos extraordinarios, que vamos a repasar en este video, y estamos seguros de que te sorprenderán muchas cosas que verás. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. En Vietnam, es llamada Guerra de Resistencia contra Estados Unidos. Los vietnamitas no utilizan el nombre de Guerra de Vietnam para referirse al conflicto, sino el de Guerra de Resistencia contra Estados Unidos. Sin embargo, se trató casi de una guerra mundial a pequeña escala. Por un lado estuvieron la República de Vietnam, conocida como Vietnam del Sur, Estados Unidos, Corea del Sur, los reinos de Laos y Camboya, y otros aliados. Por el otro lado están la República Democrática de Vietnam, conocida como Vietnam del Norte, los aliados de esta en Vietnam del Sur, llamados Vietcong, y los Gemeres Rojos, fuerzas que contaron con el respaldo militar de China y la Unión Soviética. 2. Perecieron casi 4 millones de personas. En la Guerra de Vietnam, murieron casi 1.5 millones de combatientes, de los cuales más de 1.1 millones eran soldados de Vietnam del Norte, el Vietcong y sus aliados, incluyendo 1.446 chinos. En el otro bando, hubo más de 380.000 beligerantes muertos, de los cuales 250.000 fueron subvietnamitas, 58.126 estadounidenses, 50.000 camboyanos, 15.000 laocianos, 5.000 surcoreanos y 1.887 de otras nacionalidades, incluyendo filipinos, tailandeses, australianos y neozelandeses. Los muertos civiles ascendieron 2.5 millones, de los que 2 millones fueron vietnamitas y medio millón camboyanos y laocianos. 3. Fue un martirio para la juventud estadounidense. La edad promedio de los soldados estadounidenses en Vietnam fue de 19 años, 7 menos que la de los combatientes en la Segunda Guerra Mundial, que se situó en 26 años. De los 58.126 estadounidenses que fallecieron en las junglas vietnamitas, más de 35.000 tenían 21 años o menos. Aparte de tener que combatir en una selva tropical duramente inhóspita, que los indujo masivamente a la drogadicción, muchos jóvenes sobrevivientes quedaron marcados por el rechazo y el desprecio de sus compatriotas cuando retornaron. 4. Tuvo sus raíces en el imperialismo francés del siglo XIX. Francia conquistó Saigon, hoy ciudad Ho Chi Minh, en 1859, iniciando así un siglo de dominación francesa en la península de Indochina, incluyendo Vietnam. La población nativa nunca se sometió por completo y los levantamientos y ataques guerrilleros fueron frecuentes. Los rebeldes indochinos conocían el medio selvático y montañoso mejor que los franceses y los atacaban, escapando con pocas bajas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Indochina fue controlada por Japón y los aliados armaron a los nativos para enfrentar a los nipones. Después de la guerra, Francia intentó recuperar su presencia, pero fue derrotada definitivamente en 1954. 5. Los bombardeos no solo en Vietnam. Durante la guerra contra Francia, fue formada la ruta Ho Chi Minh, un conjunto de caminos y senderos de más de 16.000 kilómetros que atravesaban Vietnam, Laos y Camboya y eran utilizados por los rebeldes para su logística. Esta ruta fue de gran ayuda a las fuerzas comunistas en la guerra contra Estados Unidos, por lo que este país extendió sus bombardeos a Camboya y Laos. Igualmente, Estados Unidos realizó operaciones terrestres encubiertas en los dos países vecinos de Vietnam. 6. Vietnam fue un peón de la Guerra Fría. La guerra entre un país comunista respaldado por China y la Unión Soviética y otra anticomunista apoyado por Estados Unidos fue un conflicto típico de la Guerra Fría en el que las superpotencias antagonistas de la época se enfrentaron sin tener que llegar directamente a las armas. El norte y el sur de Vietnam eran dos áreas artificiales, no existía una frontera natural entre ambas, y la nación vietnamita nunca había tenido una división como esa, por lo que era fácil anticipar que la reunificación sería intentada por la fuerza. El mundo comunista, representado por China, la URSS y sus satélites, respaldó abiertamente a Vietnam del norte, pero las naciones capitalistas occidentales, más allá de la retórica de apoyo, dejaron casi solo a Vietnam del sur y Estados Unidos. 7. El fusil estadounidense M16 resultó una pesadilla para los soldados. Este fusil entró en servicio en 1963 en la Guerra de Vietnam, y antes de convertirse en el arma estándar del ejército estadounidense, fue una pesadilla para sus soldados en las selvas vietnamitas. El fusil se atascaba tras realizar unos pocos disparos, y sus primeros cargadores eran de solo 20 balas, por lo que se encontraba en desventaja respecto a las armas rusas y chinas, más antiguas de los adversarios. Varios soldados de Estados Unidos fueron encontrados muertos en las junglas de Vietnam, junto a sus fusiles despiezados, lo que indica que hasta último momento estuvieron intentando repararlos. 8. El icónico helicóptero Chinook también tuvo problemas. El helicóptero Boeing CH-47 Chinook, de dos rotores, entró en la guerra por primera vez en Vietnam, y sufrió varios eventos catastróficos. Se sabe que algunos accidentes fueron ocasionados por imprudencia de sus mismas tripulaciones y pasajeros, al pensar que el doble rotor permitía sobrecargar los helicópteros más allá de sus especificaciones de diseño. Varias unidades sucumbieron al excesivo peso, y los Chinook se estrellaron, matando a sus ocupantes. El emblemático Chinook es uno de los pocos equipos estadounidenses de la época de la Guerra Fría, junto con el C-130 Hércules, que sigue fabricándose. 9. La guerra aún tiene consecuencias. En la Guerra de Vietnam, murieron más de 3.3 millones de vietnamitas, incluyendo militares y civiles de los dos lados, y cuando el conflicto terminó oficialmente en 1975, Estados Unidos había arrojado más de 7 millones de bombas. Solo en 1971, cuando el conflicto estaba en su etapa final, cayeron sobre Vietnam, Camboya y Laos, más de 800.000 toneladas de explosivos. Del defoliante y herbicida llamado agente naranja, fueron lanzados 76 millones de litros durante la guerra, y se estima que este agente de guerra química produjo medio millón de nacimientos con malformaciones. 10. Aún, a diario, se halla una docena de minas sin detonar. Los dos beligerantes instalaron minas durante la Guerra de Vietnam, y se estima que un 20% de la superficie terrestre del país asiático contiene minas y explosivos sin detonar. Desde el final de la guerra han muerto en Vietnam unas 40.000 personas por los estallidos de estos artefactos, mientras que cerca de 60.000 han resultado heridas. En Vietnam, hay un equipo formado 100% por mujeres que se dedica a la desactivación de minas, y sus miembros señalan que encuentran diariamente una docena de artefactos sin detonar. 11. Estados Unidos entró en la guerra con un pretexto. En agosto de 1964, Estados Unidos denunció que los norvietnamitas habían atacado a un destructor de su armada en el Golfo de Tonkin, en aguas internacionales que Vietnam del Norte reclamaba como suyas. El hecho, conocido como incidente del Golfo de Tonkin, motivó que el presidente Lyndon B. Johnson solicitara al Congreso autorización para una intervención militar directa, que obtuvo casi por unanimidad. La votación fue 444 votos a favor y cero en contra en la Cámara de Representantes, y 88 contra 2 en el Senado. Después, los papeles del Pentágono demostraron que el incidente no ocurrió, y solo fue un montaje para justificar la intervención directa. 12. La ofensiva del TET dio un giro a la guerra. La ofensiva del TET fue una operación lanzada por las fuerzas comunistas entre enero y septiembre de 1968, y que fue una aplastante derrota militar, pero un resonante éxito de opinión pública para los adversarios de Estados Unidos. En la ofensiva murieron 4.125 estadounidenses y 15.000 survietnamitas, mientras que en el bando atacante hubo más de 45.000 muertos y pérdida de posiciones. Sin embargo, los estadounidenses quedaron muy impresionados con más de 4.000 muertos suyos. A partir de allí, la opinión pública de Estados Unidos dio un giro y empezó a rechazar abiertamente la guerra. 13. Muchas verdades se supieron con la filtración de los papeles del Pentágono. En 1971 se filtraron a la prensa 47 volúmenes y más de 7.000 páginas de documentos oficiales estadounidenses relativos a la guerra de Vietnam. Los documentos fueron sustraídos por el analista del Departamento de Defensa, Daniel Esberg, y publicados primero en el New York Times y después también en el Washington Post. Los papeles demostraron que el poder ejecutivo estadounidense había mentido al público y al Congreso para justificar la intervención en Vietnam. El gobierno paralizó las publicaciones, pero la Corte Suprema falló a favor de su divulgación en 1972. Los papeles del Pentágono fueron desclasificados en 2011. 14. La guerra produjo muchos condecorados. La medalla de honor, máxima condecoración militar estadounidense, fue otorgada 261 veces a combatientes en Vietnam, incluyendo 174 del ejército, 73 de las fuerzas navales y 14 de la fuerza aérea. El primero en recibirla fue el capitán Roger Donglon por su defensa del campamento Nam Dong de un ataque del Vietcong el 6 de julio de 1964. El primer afroamericano en obtener el reconocimiento fue el soldado de primera clase de 19 años, Milton L. Oliver III, quien el 22 de octubre de 1965 se inmoló bloqueando una granada con su cuerpo para salvar la vida de sus cuatro compañeros. 15. La más grande manifestación contra la guerra. El 24 de abril de 1971, se manifestaron en Washington, D.C., más de medio millón de personas en contra de la guerra de Vietnam, en la que ha sido la demostración antibélica más grande de la historia del país. Un variado conglomerado de estudiantes, veteranos de guerra, padres y familiares de combatientes, profesionales, hippies y otros representantes de la contracultura y público en general, desfilaron por la capital de Estados Unidos. Aunque el gobierno estadounidense infiltró e intentó desestabilizar el movimiento de protesta, éste se extendió por todo el país y el mundo y la opinión pública prácticamente decidió el fin de la guerra. 16. Kennedy quería aplicar otro enfoque en Vietnam. Hasta 1964, la participación estadounidense en la guerra civil entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur fue brindando asesoría militar y servicios de inteligencia a través de la CIA. El involucramiento estadounidense en el conflicto aumentó de 1.000 a 16.000 asesores militares y funcionarios durante la administración Kennedy, pero el presidente asesinado en Dallas, el 22 de noviembre de 1963, quería aplicar otro enfoque en Vietnam. Kennedy prefería retirar a los estadounidenses de Vietnam y apoyar al sur en su lucha contra los comunistas del norte mediante ataques aéreos y asaltos terrestres restringidos. Su asesinato frustró estos planes y el siguiente año, su vicepresidente y sucesor, Lyndon B. Johnson, escaló el conflicto. 17. Fue una guerra peleada mayoritariamente por soldados estadounidenses voluntarios. Aunque la guerra de Vietnam terminó siendo rechazada por el público estadounidense, no fue peleada por soldados reclutados a la fuerza, sino mayoritariamente por voluntarios. Más del 75% de las tropas de Estados Unidos que combatieron en Vietnam se alistaron voluntariamente. Entre 1965 y 1973 participaron en el conflicto 2.7 millones de combatientes del Ejército de las Barras y las Estrellas, de los que fueron reclutados 675.000. Un 30% de los muertos en acción fueron reclutas. Número 18. Un superpegamento salvó muchas vidas. Después del ataque a Pearl Harbor, el químico Harry Cooper inventó el superpegamento Super Glue, que no encontró un uso militar práctico ni durante la Segunda Guerra Mundial ni en la Guerra de Corea. Sin embargo, en la Guerra de Vietnam, el Super Glue halló una utilidad por la que muchos supervivientes todavía están agradecidos. Fue utilizado para cerrar las hemorragias producidas por las balas, y la metralla y los soldados heridos aguantaban con su cura de pegamento hasta la llegada del helicóptero de evacuación. La Administración de Medicamentos de Estados Unidos no protestó contra un uso no autorizado de un producto. Número 19. Los presidentes de Vietnam del Sur y Estados Unidos fueron asesinados el mismo mes. Gondingam fundó la República de Vietnam en la parte sur del país en 1955, y la gobernó dictatorialmente hasta que fue ejecutado el 2 de noviembre de 1963 en medio de un golpe de Estado. Veinte días después, su colega estadounidense, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado en Texas. Los dos murieron en noviembre del mismo año y eran católicos, pero hasta ahí llegaban las coincidencias. Los dos mandatarios se habían distanciado por sus diferentes enfoques sobre la guerra. En el momento del asesinato de Diem, había 16.000 colaboradores estadounidenses en Vietnam, y Robert McNamara, entonces secretario de Defensa, reveló que Kennedy se molestó mucho al conocer la noticia del magnicidio. Menos de tres semanas después, la víctima sería él. 20. Los afroamericanos no fueron sobreexplotados en la guerra. Existe la imagen en parte de la opinión pública de que las minorías de Estados Unidos, especialmente los afroamericanos, fueron utilizadas como carne de cañón en la guerra de Vietnam. Esta percepción es falsa. La demografía de las tropas estadounidenses que combatió en Vietnam se aproximaba bastante a la del país. El 88.4% de los soldados estadounidenses en la guerra fueron caucásicos, por 10.6 afroamericanos y 1% de otras razas. El censo de 1970 estableció que el 11% de la población de Estados Unidos era afroamericana, casi exactamente el mismo porcentaje de participantes en Vietnam. 21. La guerra no fue solo en la jungla. Los medios de comunicación y el cine sembraron la idea de que la guerra de Vietnam se desarrolló casi exclusivamente en la inhóspita selva vietnamita. Al comienzo, los combates de Vietnam del Sur contra los insurgentes del Vietcong fueron en la selva, pero después hubo batallas en terreno menos intrincado, con participación de blindados y artillería. La ofensiva de Pascua de 1972, lanzada por Vietnam del Norte, fue una operación planificada desde tres frentes, con un gran movimiento de tropas. 22. Estados Unidos perdió la guerra en los medios de comunicación. Hasta 1968, la mayor parte de los medios de comunicación estadounidenses apoyaba la guerra. Eran altavoces de la política del gobierno, y ningún periódico o canal de televisión importante sugería una retirada. En 1965, solo un 28% del público estadounidense estaba en contra de la guerra de Vietnam, pero esta cifra comenzó a crecer de forma imparable hasta alcanzar el 58% en 1969. Los medios se hicieron eco del sentir de la población, y la presión a la larga resultó insoportable para el gobierno. 23. Pocos veteranos de Vietnam se hicieron drogadictos o enloquecieron. Entre los estereotipos construidos a raíz de la guerra de Vietnam, está que la mayoría de los estadounidenses participantes se hicieron irremediablemente drogadictos, se volvieron locos o pasaron a hacer vida de indigentes. Esto es falso, en los mismos grupos de edad, no hay diferencias notorias en el consumo de drogas entre la población general y los participantes en la guerra. El 97% de los veteranos estadounidenses tuvieron una baja honorable, y el 85% hicieron una exitosa transición a la vida civil. En 1987, su tasa de desempleo era de 4.8%, por 6.2% en la población laboral general. 24. La doctrina Truman y la teoría del dominó fueron determinantes en la guerra. Estados Unidos fundamentó su participación en la guerra de Vietnam en la doctrina Truman y la teoría del dominó. La doctrina formulada por el presidente Harry Truman establecía que Estados Unidos debía apoyar a los países que resistían los intentos de sometimiento al sistema comunista. Truman creía que su país debía defender por todos los medios el sistema capitalista, del que derivaba su riqueza, poder e influencia. La teoría del dominó postulaba que un país que quedaba bajo el control de un régimen totalitario favorecía la caída de otro, como fichas de dominó que van cayendo una detrás de otra. 25. La crisis del petróleo de 1973 favoreció a Vietnam del norte. La crisis petrolera de 1973 afectó más el ejército de Vietnam del sur que al de Vietnam del norte. Los soldados survietnamitas vivían en un país capitalista y el incremento del precio de los alimentos y demás productos de primera necesidad los obligó a realizar trabajos extra fuera de sus obligaciones militares. Los soldados norvietnamitas, pertenecientes a una nación comunista, no tenían la opción de sus adversarios del sur. Al final, la guerra terminó en 1975 y Vietnam se convirtió en una república comunista hasta el día de hoy. Sin dudas, estas 25 curiosidades revelan datos interesantes, algunos un tanto crueles y otros fortuitos. Sin embargo, todos al final dejaron una huella imborrable en la historia, en especial de la estadounidense, pues polarizó al país en la lucha contra el comunismo y los costos humanos que eso tendría. Solo la intervención de los ciudadanos estadounidenses y la de la mayoría de la opinión pública mundial no permitieron que los sacrificios fuesen mayores. ¿Qué hecho te ha parecido más sorprendente, doloroso o cínico sobre esta recapitulación de una guerra que marcó a Estados Unidos para siempre? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 25 increíbles curiosidades de la guerra de Vietnam que te sorprenderán. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias por ver el video.